Enemiga baja en la zona Hijo de su puto madre Comandante Ultra 1 El UAV está presionado En el ponte voy a trapegarlo con el puto carro Pero a ver que pasa Si está cabrón Que le diga a mi papá Buenos días mis hijos Los quiero mucho, los amo Tengan un bonito día Un colega fue abatido, están bajo fuego Ultra 1 cuidado, detectamos un escuadrón de operadores Cerca de tu posición Acá me quedaron al gordo está ¿Qué? Mi papá No estaba diciendo Si Que ya entienda dice Que le dijo ya que ya entendiera Claro que yo te... Que ya no me digan Que ya dejaron de pasar la teca Si Que ya, que ya la dejara que hiciera su vida Ya dice que le dijo ya no me meto Pero ya le dije que no sea pendejo Ya le dije Ya le dije Que se busque a su vieja allá Pero pues no quiera huevo quiere venir a ganar viejas aquí Luego que mejor el uso de... Ultra 1 la actividad aumentó en el área Hijo de su puta madre ¿Dónde es conmigo? Ay bien, como siempre a salgarte Pero bueno Era el que decía a tu tía que ya se había encontrado a tomar Ultra 1 atención Hay operadores enemigos cerca de tu posición Dice que también se lo chingó a su vieja Me estaba diciendo el que chiles No Sigue por más que lo chingue Eh... El... El poco dinero que le mandaba que se lo chingó y se fue Ay, ahí dicen una cosa, luego dicen otra y ya Ultra 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 Ya me chingón, hija de la verga Come on, mother fucker, yellow Y ya, pero si ustedes en canta, vamos Necesito munición de pistola Y aquí te chingue yo, compa Cállese, no seas mamoncillo Tiene el otro, wey Lanzando Semtex Soy bajo fuego Un escuadrón de operadores que está cerca de tu ubicación ULTRA 1 ULTRA 1 Subiste, subiste, subiste ¡Ya me recuperé! ¡Vamos! ¡Munición, aquí! ¡Va Semtex! Técate, 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 wey ULTRA 1, atención Un operador en tu área necesita asistencia médica ULTRA 1, atención El nivel de amenaza exacto aquí Habrá resistencia ULTRA 1, un colega fue abatido Estás bajo fuego ULTRA 1, un miembro de tu pelotón se está desangrando Te necesita Don't let him res his boy Don't let him res his boy ULTRA 1, vemos un escuadrón de operadores enemigos en el área No, inaudible No, 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 no Ultra 1, un colega fue abatido, estás bajo fuego. Está bien tocado wey. Ultra 1 baja confirmada. Si acumulas demasiadas, serás el contrato de recompensa. Nice, no shit, bro. Oh, 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 oh. Mejorase, así podemos celebrar más tarde. ¿Como va? Ya, wey. ¿Qué? Ay... ¿Qué tienen que salir de este momento? No, no lo das. No puedo ver ¡Jáme, Tien que algo más que él a mí, ¿sí? Tien que algo más que él a mí, ¿sí? ¡Oh, shit! ¡I te de un man! Te de un manguide ¡Hey, ¿verdad? ¡Hay un barrio! ¡Qué hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Hey! ¿Qué crees? Tampoco, güey. Siempre y siempre cargo, güey. Traigo tarjeta de la fortaleza. Voy a abrir una fortaleza. Atención, la amenaza enemiga en la zona de salta. Puedo ver una fortaleza enemiga. Voy a saber si hay un poco. ¡No me disparas, mierda! ¡No me disparas, mierda! ¡No me disparas, mierda! ¡Lienas de ordenura! ...de la acción. ¡Mala! ¡No me puedo dar, güey! ¡Sala! ¡Ya, güey! Vamos a una tienda, ¿no? Ultra 1, la actividad está aumentando cerca de tu ubicación. Mantente alerta. Estación de suministro está aquí. Ultra 1, un colega fue abatido. Estás bajo fuego. Gracias, gracias. ¡Estoy bajo fuego! Ultra 1, atención. Voy regresando a la base. Esta es la única reanimación que trae. Acabo de agarrar una ahí, güey. ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Me dieron! ¡Sí! Hay una caja, güey. ¡Haz! ¡Tengo una caja! ¡Ven, ven, ven! Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ah, puta madre. ¡Ven! ¡Vengan ahora infelices! ¡Tira! Ven wey Mame no ve, 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 ve por acá Ven pa acá Vente wey, vente Vente pa acá, ven pa acá Mame, es muy... No wey, es muy, no Mira Dejare munición por aquí Tenemos una caja de munición aquí ¿Cómo que? No hay que pinche de golpe, pelear. ¡Quien me brilla! ¡Solo fue un rasguño! Este se fue, pobrezo. ¡Vamos a comprar, güey, que te la te voy a dar dinero! ¡Ven! ¡Un médico me vendría bien! ¡Ven, colega! ¡Voy a curarte! Y uno para animarse también, güey. ¡Ven! Ahí te va el dinero, mira. Se va por una caja. ¡Ven! 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 ¡Ultra 1! ¡Amenaza enemiga moderada en la zona! ¡Aquí se me lo aparecen por el lado! ¡Ven! ¡Ven! Esta es la... ¡Ven! ¡Ultra 1! ¡Hay refuerzos hostiles en el camino! ¡Ven! 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 ¡Carro! ¡Carro, güey! ¡Ven! ¡Me dieron! ¡Ultra 1! Mira, mira! ¡Ven! ¡Me olvido! ¡Ahí esta el otro! ¡Ahí esta el otro, no? mostrado Estoy bajo fuego No me dispares Mira Ya hay un fuego Solo fue un rasguño Ah, quitando el escopete, joder, sumo y chaleo No, 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 no Me dieron Marcando a tu reanimación Que no voy a hacer No quiero No quiero Un otro Ya la vi, nada ganado El UAB está en posición Ya Ya está en línea ahí Ya Ya está Déjalo en viento para que sea una La 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 Los van a matar ULTRA-1, amenaza enemiga moderada cerca de nuestra ubicación ULTRA-1, matar operadores contra un precio contra pesca, ataca con discreción ULTRA-1, un colega fue a partir, al bajo fuego ULTRA-1, un colega fue a partir, al bajo fuego ULTRA-1, un operador cerca de ti, solicita asistencia médica ULTRA-1, la actividad aumentó en el área... No man șe ya. Le 않아요. por otro lado estaba con ese güey y el güey me vio p***** y se pingo al otro güey de volada güey no mames no mames un granito uuuu un granito que pasa y salieron o los mataron Nos perdonaron en nuestra acción. ¿Ya en la última de nuestra acción? Ya, para salirnos. Me voy a ir. Yendo chichi, la gallina. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un incremento en su... ¡Me dieron! ¡Me están disparando! ¿Hay algo para mí? Andan los otros cuerpos ya. Análisis de defensa. Armadura al 100%. Ya están durmiendo la siesta. ¡Ultra 1! ¡Atención! ¡La carro fuerte llamó la atención! ¡Aquí viene! ¿Estás en la torre? Y aquí está el atrio. ¡Me están disparando! ¡No! ¡Por el que puta! ¡Era mejor un flechazo! ¡Ultra 1! ¡Un colega fue abatido! ¡Estás bajo fuego! ¿Qué te he tumbado? ¡No me ayudan a levantar! ¡Una actividad aumentando cerca de tu ubicación! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! ¡Mueve encima de tu ubicación! ¡Reconocimiento activo! ¡Acaba con ese sitio! Unidware se tira de pancita. ¡En movimiento! ¡Pero no! ¡Aquí viene! ¡Los guayes! ¡Enemigo fuera! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Por aquí! ¡Despiértame cuando quieras! ¡Bájase! ¡Bájase! ¡Si! ¡Bájase! 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 ¡Fuerte abierta! ¡Asegura el contenido! ¡Sólo es cuestión de tiempo para que la IA tome! ¡No hay movimiento! ¡Penselen en eso! ¡Penselen en el agua! ¡Penselen en el agua! ¿Penselen en el agua? ¿Andan con ustedes o qué? ¿Andan para allá? Ultra 1, UAV sin combustible, de vuelta a la base. ¡Franco tirador, enemigo! ¿Sabes qué debes generar el servicio para que los... El enemigo está herido, elimínalo. ¡Cabaira! ¡Cabaira! ¡Márquelo! ¡Qué bien, mira! ¡Estoy aquí! ¡Me vieron! Ahí le rompó, le saqué cagados, güey. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ahí, ahí, ahí remate, remate, remate. Ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro. Ahí está el otro, güey. ¡Ahí está el otro! ¡Sus troll! ¡Adiósلos de dispara, fascina, un ping ! El otro me lo tomé, el otro me lo tomé... ¡Eh, agargueme! En el agua, 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 en el agua! El otro, güey, me lo tomé, ahí está el agua... Ahí está, ahí está, ahí está. El otro güey se atiraba Levantó al otro güey Tengo máscara yo también ahí Viene una bruja y un greñudo ¡Falta la bruja, falta la bruja! ¡Falta la bruja, falta la bruja! ¡Anda una bruja! ¡Anda la Gilbertona! ¡Anda la Gilbertona allá! ¡Ahí anda la Gilbertona! ¡Ah, esa es la Gilbertona! ¡Quítate, quítate, quítate! Va a querer levantarlo Va a querer levantar al greñat Esto terminará el trabajo Tengo máscara yo también, eh De agua Está ahí, está ahí, está ahí ¡Ay, qué asco! ¡No traías placa, da! ¡Hijo de perda, cómo mojón de chingada! ¡No traía placa, a la verga! Esa puta mía que es, no está lisa de su puta madre Llorones los güeyes, ah Y se acaban los míos atrás, güey Ya me mató, güey Aquí está, atrás de mí, güey ¿Y ahí es el marihuana, ya? ¿El marihuana? Ya díselo para traer máscaras Para cualquier cosa y le se mete al agua Aquí en la isla, sí surte bastante este marihuana Porque hay bastante agua alrededor ¿Y eso? ¡Ganlelo, hijo de lunes! ¡Ganlelo! Ahí está el marihuana No, este güey no era hocicón No maltrató el güey, nada Pero los otros güeyes, sí llegaban muy hocicones Pero los otros güeyes, sí llegaban muy hocicones Ya se chingo la botellilla de güey que le di No, no, ahí lo tengo Yo ya me chingué la que tenía hacia abajo Está bien buena Oh, esa hija se pudo estar bien buena No, la otra ya me chingué una de... Una y ya me la chingué yo Tres noches ¿Eh? ¿De cuánto? Eso decir 50 ya de las grandes o las de las de sillas Oh Que la rellena ya de un puro tanque ¿Qué pasa? ¿Me pusieron a sacar muestras? Aprovechale a ver que me robo una botella Esta bien sabroso No manches, antier el Venia cansado wey Ando ayer, venia cansado Bienvenidos a DMZ Exploren, aseguren, informe Para acceder a nuevas millones Hay muchos enemigos, esperen resistencia Si, cuando tengas tiempo Cuando tengas tiempo Pases por allí Te encargo unas 4 de Porton, Carlos Detecto un incremento en tu velocidad Ponte Ponte, le vamos a dar Vamos a ver Vamos a ver si nos ayudamos Puedo ver una fortaleza enemiga Ultra 1, amenaza enemiga moderada Cerca de nuestra ubicación Yo traigo este De la fortaleza Solo es cuestión de tiempo Para que la IA tome el con Ah, volviste Vamos a ver para la fortaleza Ultra 1, atención La amenaza enemiga en la zona es alta Dividamos el botín ¿Si? ¿Si? Necesitas atención médica de inmediato Ay, güey, pensé que no habíamos salido todavía No te preocupes No te preocupes, te tengo Fíjate allá en la ambulancia 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 No hay Sí ¿Todo no hay? Eso es Recárgate Ultra 1, tu pelotón está separado Sugiero mantenerse Voy, 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 voy Yo pensé que no habíamos salido todavía Ultra 1, la actividad aumentó en el área Mantente muy alerta Ultra 1, un operador cerca de ti solicita asistencia médica Ultra 1, la amenaza enemiga parece ser baja Los están quebrados Veo Ya prende Un salteatro, se le puso ¿Abremos la fortaleza? Ahí están, ahí están Están pidiendo ayuda ahí, ¿no? Aquí está una parrera Mario, un chaleco, te lo puso Un avión, sí, en este sector Venga, bataño, matarte del suelo Ultra 1, un colega fue abacido Estás bajo fuego Ultra 1, un colega fue abacido Estás bajo fuego Pinche del chaleco Y tuve de clases Ultra 1, la actividad está aumentando Bien, colega, voy a curarte Espera, espera, espera Necesito munición de calibre medio Con esa armadura ya puedes ir a la batalla Ataco, te ataca, estamos nueva ¡Botín, aquí! ¡Botín, blanco, atrás, Karen! ¡Hacieron algo de botín! ¡Estamos como basura! ¡Hay algo para mí! Aquí está la yoker, güey Ahí la marqué Ahí la marqué Necesito munición de calibre copiado Suministros habitados ¡Me vieron! ¡No, bomba desplegado! Drombo palito Me voy, me voy, me voy ¡No te ocupes, te tengo! ¡Voy bajo fuego! ¡Aquí lo me dio! ¡Aaah! ¡Aquí viene el escudo, viene el escudo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Solo fue un rasgurro! ¡Aaah! Análisis de defensas Armadura al 100% Ya nunca volverán a meterse contigo Ultra 1, atención Un operador en tu área necesita licencia media Pedida táctica desplegada ¡No te muevas, colega! ¡Te tengo! ¡Anemigo marcado! ¡No te va a dar los servicios! La arma ya no tiene munición ¡Ay, güey! ¡Son cinco, güey! ¡No mames! ¡Neta! ¡Destruí su caja de munición! ¡Adió andan, mira! ¡Ahí están, güey! ¡Ahí están! ¡Ahí están, mira! 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 ¡Ahí está, güey! ¡Escoje de esta puta mano cobro! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahí te lo estoy marcando, ahí te lo estoy marcando Ahí, mira Ahí está el wey, ahí te lo marqué Métese, mételo Otra, ¿lo tomaste, Simón? Ah, no se metió Venga, venga, venga No te preocupes, te tengo Ahí lo aquí o no ahí lo Ultra 1, el helicóptero de ataque se mueve hacia tu dirección Necesito un movimiento en medio Me dieron Oh, sí, aquí está uno Si no, nada más vamos a un grupo, aquí está Regrese, preparémonos Ok, les traigo para arriba Ahí viene, viene Que ahorita va a subir Para arriba dijo Los matan que nos venga en otro grupo Si, son dos grupos Ahorita los reportamos wey, cuando nos salgamos Nos reportamos wey Ahí está uno Jalen 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 No creo, hijo de la chingada No creo, hijo de la chingada Estamos aquí Un enemigo en el área Venga pa' acá, venga pa' acá No, 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 ese es otro Ese fue otro, güero Y aquí está otro, mira Y aquí viene otro, mira ¿Qué onda, pues? ¿Qué pasó, mijos? ¿Qué pasó, pues, mijos? Se les va a llegar la voladora, puto No, pinche perro, pongo mi A huevo, es un juego, güey A huevo, güey, se vale de todo, cabrón Ahí viene el otro, ahí viene el otro Por la escalera, por la escalera, baja Ahí viene el otro, por la escalera Mejorate, así podemos celebrar más tarde Un operador cerca de ti solicita asistencia médica No, que andaban haciendo equipo Y que no sé qué es la fregada Aquí está, en la escalera, en la escalera Aquí está, güey ¿Qué, pues, mijo? ¿Qué? Estaba, 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 estaba el puto ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, hijo de su pelona? ¿Qué pasó? Güey, sí, eso quería más Ya salganse a la fregada No quedan como diez cabrones Dice, ahorita que nos ayude el otro equipo ¡Cállese! ¡Gran suerte, hijo de perra! ¡Cuál suerte, hijo! ¡Cachis, hijo de su puta madre! Sí, se juega primero, después se mete a jugar ¡Qué putito! ¡Ya, ahí está, ya! ¡Ya, ahí está! ¡Vamos a decir, güey! ¡Ah, ya, bonita! ¡Cochila de blindaje, aquí! Aquí está uno, mira, Carlos No, pero aquí está este, ¿y de qué haces? Es para que te marque, güey Ahí estaba uno, aquí estaba uno, güey Aquí estaba uno, para revivir Para revivir, estaba uno ahí, de los Acá está uno para revivir Necesito munición de calibre medio ¡Cuidado! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Madre, había un muerto! ¡Tengan, paté! ¡Me dieron! ¡Ay, de su puta madre! ¿Quién? ¡Dele, patrón! ¡Hacuierto! ¡Dele, patrón! vamos a traerle para atrás son los putos, ahi habia otro equipo si llegaron en el carro son puros bugs no es que como a mi habia trabado internet no pero llego un carro si llego un equipo necesito municion de calibre medio depósito de municion aqui oh si estan rankeando estan rankeando eh llego en el en movimiento ahi tienen caja de municion para poner tengo caja de municion para poner minas abajo para poner minas abajo el encotirador enemigo hay una hay una hay una hay una hay una esta fue una de las muertes mas ultra 1 la actividad aumento en el área mantente muy alerta hay una otra en la escalera que hay una que hay una que hay una wow hay una ahí vienen ahi vienen hay uno hay una alex 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 marcando ¡No olviden eso! ¿Te quedaron aquí adentro? ¡Ahora Taira! ¡Hasta mera en la copa de la caja! ¡Ahí Taira! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No iluminó enemigo! ¡Infantería enemiga! ¡Marcando, infantería enemiga! ¡Infantería enemigo! ¿No ahí te quedaron aquí adentro? Infantería enemiga aquí Están adentro wey que pedo Marcando infantería enemiga No se preocupe, voy a curarse Yo traigo, yo traigo chaleco médico, yo traigo chaleco médico Yo traigo, a ver Mejorame si podemos celebrar más tarde Es larga Solo es cuestión de tiempo para que la IA tome Ah, volviste Solo fue un rasguño Mi colega, no te preocupes No te preocupes, te tengo Reanimación Agregaré a ese operador a tu lista de regalos Yo traigo mochila grande No, alteramos mucho Tiene ataque de mortero hostil Adivinamos el botín Métese, 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 de volada, volada Mucho paso fuertes Juega, te atingüe Otra bothering Si, te atingüe Acá estamos Juega Seguirá En serio F1 F1 F2 F1 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 ¿No se puede? ¿Está tan fuera? Por aquí Estén alertas, hay enemigos cerca ¿Qué pasó, mijo? Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino Ultra 1, un colega fuera para mí, no están bajo fuego Está adentro, está aquí por la escalera, subió por la escalera Comandante Ultra 1, el viento está aumentando en la zona Se dejó para abajo el wey ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Algo trae esa pitada que tira perveradoras, eh? Mejorate, así podemos celebrar más tarde ¿Ya los mataron? Ya, aquí está el wey Deliente No, madre, wey, qué Qué matazón hicimos, qué desmadre hicimos Ve, me encontré un chaleco médico aquí Es el de tu suero Aquí hay autoreanimación Yo traigo como 3, wey Ay, protesta Sí, aquí hay que esperarlo, aquí hay que esperarlo Aquí hay que esperarlo Ah, viene, viene, viene No me dispares, mierda No manches, traigo La dinámica trae 200 mil 204 mil Munición de aceleradora ligera, aquí Ahí va Ahí va Ojo al disparar Ahí está, ahí va No, 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 no Ey, güey Ey, güey Ven a ver, ven a ver aquí Ven a ver aquí por abajo en la escalera Cómo se mira, güey Y acá era Acá también, mira, acá era Aquí hay algo de botín Sí, vamos, aquí Ultra 1, vemos un aumento de actividad en el área Mantente alerta No, mami Solicito reconocimiento en mi ubicación Agarratela No te preocupes, te tengo Llegaron como 10 mil, bug No, mami Mira, güey Cómo se mira aquí, güey Y si ni una puta placa Güey, mira qué almerío hay aquí, güey Nunca UAB con poco ¿Qué pasó? Se me cayó mi chaleco No, manche No Y vienen más, güey No, ya viene la radiación, güey No, todavía no Madre Mochila de blindaje aquí No, ya no, güey La radiación está llegando al área Recomiendo que vayas al punto de extracción Vámonos Aquí hay tarjetas de la fortaleza, los perros No, no, me voy a llevar tres para dejar dos allá Llego tres yo Mira que hay dos, mira Ahí hay dos que aventar Acuérdense, vamos a esta Zona de extracción Vamos a esta Zona de extracción Vámonos Sí ¿Están listos? Denle la última repasada aquí, a ver Para que miren ahí como está allá abajo No, joder No, joder No, joder ULTRA 1, amenaza enemiga moderada Acércale nuestro No sé, no le voy a dejar de dar de un solo para atrás Para salirte Espérate que se acabe esa mare Que va por etapas Eso, güey, eran cinco Llegaron bien picudos, dice Si no ahorita nos va a ayudar el otro Dale, dale, no le digas que los mato Si no ahorita nos va a ayudar el otro equipo Y salgo yo de mamón y le digo Ahorita lo reportamos Porque andan haciendo equipo Ahorita lo reportamos Ay, sí, lo reportamos Dice güey Y le dice Ay, sí, ponen minas Porque cayó el güey Imos para arriba Y hay que caer, güey ¿Y güey? Dijimos que para esta güey Dice Dice Ay, sí, ponen minas Y dio el putazón en el suelo Sonó como un sapo Ay, sí, ponen minas ¿Quién no agarró el arma que traía perforadoras? Yo no Aquí Daino 4 Oh, sí, yo la traigo Hay que asegurarte ¿Qué es lo que tenía perforadoras? ¿Qué? De la que avientas para arriba Así de arriba De arriba De pinche colado Y trueno bien maquino Si estaba moventando Si fue ahí con el arma Daino 4 Esperando en el truco de extracción Cállese en la alta Regresé Preparémonos Ultras en marcha Daino 4 a la base Ultra 1 La actividad está aumentando cerca ¿Qué es carga? Ya la agarré Ya la agarré Joder, su puta madre Ahorita vamos a ver cuánto me tomo No, güey Hicimos una matazón, güey Como 100.000, güey De un solo, güey Joder, su puta madre Que es mochilado Pero las minas nos hicieron un paro, güey Las minas, güey ¿Cómo le hicieron un paro, güey? Los que veníamos adelante, güey Ah, si Yo no maté dos güeyes Y yo dos A mí siete Tres A mí tres nomás me parecen A mí dos Entonces son seis Jueron ocho No, ¿por qué? Sí, fueron ocho Ocho nada más, entonces Porque nomás jugaron los cinco Que ganaron allá abajo Sí, los dos Y esto ¿Cómo van? Ocho ¿Estás grande? Estaban cayendo como Uno tras otro, tras otro, tras otro Así como estaban ahí Vieran podido llegar unos tres equipos más Y nos los chingamos con minitos ahí Con las minas, güey Eh No, a mí me tumbaron, güey Voy a dejar todo usted Están desgraciados Están desgraciados No, es que no sé si estuvo O mis sueños Los encontraron, güey Y los chingaron Oh, güey Fue el que me chingué Hijo de su puta madre Allí Ha pegado a montar la Montar la tienda Pero a este otro lado El que me quebré Allí, el que se tumbó Simón Mero Me venía a remajar Cuando usted la encontró Sí, le dejé Dos kilos al güey Y luego se me trabo el internet Y no supe ni qué me pasó Que mire, estaba un box Al pie de mí allí Ya está